Atentos también porque les vamos a mostrar el momento en el que la Guardia Civil traslada a José Mateo, alias Queto, a la prisión de Sangonera. Acusado del asesinato de su padre, tras su paso a disposición judicial, el acusado degolló presuntamente a su progenitor con un bisturí en la propia vivienda familiar en Campos del Río. Allí mismo esperó a los agentes para ser detenido. Y esta mañana la víctima, José Miguel, 53 años, ha sido incinerado y sus cenizas depositadas en los cementerios de Lorca y en el de Campos del Río, porque también era ese su deseo. Le hacemos un seguimiento a este caso. Esta iglesia en Campos del Río ha acogido esta mañana el entierro del longui, el hombre que la noche del lunes perdía la vida tras recibir cuatro puñaladas mortales. El presunto autor de los hechos, su hijo de 29 años. Los restos mortales de este hombre han sido incinerados y van a descansar en dos cementerios, en el de Lorca, donde nació, y también en el de Campos del Río, donde pasó la mayor parte de su vida. Bueno, pues ya descansa en paz. La he enterrado y ya está descansando en paz, pero es que no. Es que no. Esto lo debe controlar alguien. Es que no me lo creo. Estaba en pálido. Y el hijo, pues, sinvergüenza, sinvergüenza ha sido. Salía poquico, se iba a cobrar y poco más. Soy amiga de la hermana del fallecido, de hace ya mucho tiempo, pero ella hace ya por lo menos 30 años que no está aquí en el pueblo. Y, claro, ha venido con su hijo al entierro de su hermano. Ana, ¿tú has podido acompañar esta mañana a la familia? Cuéntanos cómo ha transcurrido todo. Muy triste todo. Yo no me lo creo todavía. ¿Cómo está justa? Mal. Anoche estuvo en mi casa un ratito con Alfonso, con su hijo, y mal. ¿Ella ha podido hablar con su hijo? ¿Con el queto? No. Lo vieron ayer. Se trompezaron en el juzgado. Y dice que tenía una cara de asesino tremenda. Qué duro para una madre decir eso. Sí. Eso me dejó muerta. Todavía me da frío y todo esto declarando ahora y con la Guardia Civil y remover todo aquello que parece que me pongo anoche mala. Hoy me duele la cabeza. A la casa de Ana acudió justa la viuda después de que el presunto autor de los hechos asestara cuatro puñaladas a su marido. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del longui. El presunto asesino escondió el arma y esperó a que llegara la Guardia Civil. Horas más tarde declararía ante un juez que ha ordenado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. Lo acusan de asesinato. Al parecer el detenido llevaba desde agosto amenazando de muerte a su padre. Llegó a apuñalarle en la pierna en el 2018 y se interpuso una orden de alejamiento. Pero a los pocos meses volvió a la vivienda familiar donde el lunes tendría lugar la tragedia. ¿Ella se culpa de no haberlo denunciado antes? No, ella no dice nada. Nada más que que lo sabía. Que lo sabíamos. Si es que lo sabíamos. ¿Tú como madre te pones en su lugar? Claro que me pongo en su lugar. Y te da pena denunciar a tu hijo. Y aguantas todo lo que sea. Pues que eres madre. Hablamos con una experta sobre el maltrato de los hijos hacia los padres y por qué los progenitores no denuncian. Magda Alfagual, psicóloga. ¿Es habitual el maltrato de los hijos hacia los padres? Sí, es más habitual de lo que pensamos. En España ha habido más de 4.000 denuncias anuales y uno de cada 10 menores inflige maltrato a sus padres. En este caso ha terminado en tragedia. Y bueno, existen una serie de factores a nivel psicológico, a nivel social, que hacen que este tipo de familias tengan estos riesgos asociados. Hablamos de 4.000 casos, pero seguro que hay muchos más porque no todos los padres denuncian. ¿Por qué? Efectivamente, esta es la punta del iceberg. Normalmente los padres no denuncian, primero por el que dirán, segundo porque dentro del rol que ellos asumen como padres, como padres protectores, no quieren que a sus hijos les ocurra nada malo. Y además es que los padres tenemos la convicción de que tenemos que ser incondicionales con nuestros hijos. ¿Cuál es el perfil del maltratador? Normalmente el perfil del maltratador son menores, que tienen baja tolerancia a la frustración, que pueden tener algún tipo de psicopatología como trastorno límite de la personalidad, incluso psicopatía. Y que en muchas ocasiones también todo esto se da de forma dual con un consumo de tóxicos. Hablamos de una familia desestructurada. ¿Esto también influye? Por supuesto, influye muchísimo las familias desestructuradas. En muchas ocasiones los progenitores suelen tener un sentimiento de culpa debido a que a lo mejor no han podido cubrir las necesidades emocionales de los hijos. Estos progenitores piensan que son ellos los causantes de la disfuncionalidad de las conductas de sus hijos. Al final la consecuencia ha sido nefasta.